Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda. Miren, andamos un poquito tardecito el día de hoy aquí, pero lo bueno es que andamos. Miren, están llegando estos en color plateado y en este otro color son de la marca St. Madden y son tamaño 8. Estos dicen que salen a 22 dólares. Están bonitos, ¿no? Son completamente flarezos y estos fumas nunca los había mirado en este estilo por aquí. Son tamaño 9,5, como de terciopelo y salen a 25 dólares. ¿Cómo la ven? Están bien, bien diferentes. And Klein en tamaño 10. Estos salen a 20 dólares y son así, bien hermosos también. Creo que estos van a ser los and Klein que miramos el otro día, pero no recuerdo si eran en este color o no. 28 dólares por esos y tienen estos de la marca. No griten, por favor. Son BMW en 9,5 y salen a 35 dólares. Color azul. A ver, estos en azul también. Son de esta marca y salen a 90 dólares. También tamaño grande. Miren las pantuflitas de los Care Bears. ¡Qué bellas! 15 dólares por estas. Y luego aquí tienen estos pandas en solo 9 dólares. Son así. Están bonitos. Me gustan. Pero ya saben que a mí me gusta todo, mis amigas. Tienen otros aquí. En tamaño 9. Son de la marca Náutica. Eran de 17 y los tienen por 12 dólares. Se mira como que van a estar cómodos. Yo tengo varios Náuticas y sí me gustan. A ver... ¿Qué otra cosita no les hemos enseñado por aquí? ¿Serán los mismos pandas? No, estos son perritos. A 9 dólares. Igual, muy bonitos. Y miren los U.S. Polo en color cremita sin cinta. 20 dólares por estos. Son 8,5. Y son súper cómodos, súper livianitos. Algo en dorado. Nine West en 28 dólares. Estos son 8,5. Aquí hay algo que tiene como Rose Gold. Miren eso. Son U.S. Polo en 8,5 por 20 dólares. Chanclitas. De la marca CK. Tamaño 8 por 16 dólares. Estas son todas plásticas. Creo que ya las habíamos encontrado así, pero en color diferente. Miren, aquí tienen otras chanclas. Que son... Reeves. Y estas salen al bajo precio de 18 dólares. Son tamaño 8. Para las amantes del rosa. Y estas son de la marca Taharys. Son como pantuflitas. En 3 dólares solamente. Nada más que se sienten bien... Bien lechitas. No lo quería decir, pero lo tengo que decir. Son como pantuflitas. Son como pantuflitas. la verdad no sé si estarán haciendo las alarmas más sensibles pero donde quiera se prenden solas 30 dólares por esta de la marca 10 y es un compartimento en la parte de arriba corre angosta toda blanca la aldo también en blanco ya le taparon la boca por ahí y esto sale a 30 dólares toda toda blanco que tienen las bolsitas esas ahí y luego aquí tienen la sección de gorritas y me estoy dando cuenta que están llegando los sets así de la marca bebé con guantecitos y el gorrito por sólo 10 dólares si otros guantecitos esta es una de la marca coach si miren por 25 dólares así es lo que dice que es marca coach en los guantecitos súper calientitos dice que son resistentes al agua insulados por 7 dólares y estas de la marca babo son nada más como jetas 7 dólares por eso en este en color rosa es de la marca estimar en vale a 30 dólares correa ancha y creo que ésta va a tener el monedero si miren aquí lo tiene muy bonita y aquí debajo es como material alonadito tiene doble compartimento aquí bueno esto ya se los hemos traído en diferentes colores pero miren para que la vuelvan a mirar está bonita verdad es así más firmar en aquí hay una de la marca 10 40 dólares por ella corre a semi ancha y ésta tiene compartimento con cierre en la parte de arriba a ver esculquenle para abajo que miramos allá muy escondido está este un precio rebajado era de 20 y lo tienen por 14 dólares y luego tienen este otro de ccclean y esta es de 14 dólares es así y tienen una guía esta es el bajo precio de 35 a ver una vegana con corazones ya rebajada de 10 a 5 dólares ya medio precio esto tiene cadenitas y hasta la parte de arriba miren una chiquita de la marca chami help figure en 24 dólares esta tiene correa angosta termostura de la marca chami help figure en este bello color 23 dólares es como un moradito muy hermoso correa angosta y luego aquí tienen lo regular de chami help figure 23 dólares esta me gustó más de seguro esta vez la marca en tiene sus florecitas sale a 17 dólares y esta técnica venita y su correa delgada está bien bonita verdad está diferente luego aquí tienen otra de la marca chami help figure por el mismo precio que las otras dos una señorita kipling que viene siendo una mochilita pequeñita 33 años una mochilita es un sling miren de la marca kipling este sale a 33 dólares me hubiera encantado este pero en color negro bien aquí tienen está en plateado de la marca de este muro por 30 dólares es así corre angosta también están bien pero viene hermosa y diferente otras timar en más chami's firmar en un compartimento en la parte de la parte de arriba en sólo 30 dólares y esa del osito sale a 21 es una mochilita creo que no va a ser marca reconocida no no lo es y esto es así está muy bonita de todas maneras salen muy buenas un sling de la marca estimar en el blanco con su monedero tarjetero este es de 30 dólares y luego tienen este que creo que también va a ser un sling de la marca que es es así y este sale a 35 dólares miren qué hermosura llegaron las almohaditas decorativas de navidad esta sale a 17 dólares por una y luego tienen estas que son como en forma de regalito esta pesadita 13 dólares por esa en muchísima almohadita esta marca les digo que me gusta 20 dólares por dos de ellas en este bello color y luego 25 por dos de estas bien qué bonitas y estas están pesaditas y aquí en la parte trasera junto a las almohadas pues se llenó de cobijitas tienen para todas miren nada más empiezan algunas súper baratas como a 13 dólares y suben hasta cobijitas ya más grandes como de 21 dólares 21 22 dólares por ahí anda y creo que esta va a ser una de las que son más caritas bueno 13 dólares también y ésta tiene el gente pero en 20 dólares están bonitas los chiquillos compraron así pero tenían como murciélagos y eso pero está bien bonita están bien pero bien calientitas y miren una en color gris de la marca de este tamaño twin y sale a 17 dólares es toda color gris aquí están otras toallitas que están bien bonitas bueno les enseño estas tienen la grande y tienen las de mano ya saben que las de mano salen como 8 dólares por dos de ellas y luego la grande y este 8 dólares también por una grande y luego tienen esta 10 dólares por dos no sé por qué están más caritas y 8 dólares por dos serán iguales estas no son un poquito diferentes 10 dólares también y ando en la sección de calzones que tenemos días y días que no revisamos aquí tienen estos de la marca en west por 9 dólares son de los que no se marcan son tres de ellos bcbg igual de los que no se marcan por 15 dólares y son 5 estos están como muy navideños no los colores unos chamejo figure son boy shorts como son creo que los tienen en tres ganchos diferentes si los tienen así un tamaño grande por 1 99 pero que es 1 99 todos o 1 no cada uno cuesta 1 99 y son así y no son boy shorts son diferentes adrián vitidini y en 15 dólares tamaño grande estos tienen encaje en la parte trasera juzzi couture en 13 dólares son cinco de ellos y son en tamaño grande parece que éstas lo tienen en diferentes tamaños otros juzzi que no se marcan por 9 dólares laura ashley 5 por 13 dólares estos creo que van a ser tamaño grande dice que son tamaño l se me figuraban como que eran 1 x 2 x estos salen a 15 dólares también son tamaño grande también son tamaño grande de la marca calvin y tienen en 15 dólares igual estos no se marcan otros calvin 3 x 15 dólares y otros en color diferente son del mismo precio 6 x 5 por 15 dólares miren en la sección de señorita ya llegaron las pijamitas navideñas más bien los barran solamente son los pantaloncitos estos salen a 9 dólares y luego tienen estos otros que salen a 10 dólares son así de la parte de abajo o sea no tienen el elástico este sí lo tiene unos de unos gatitos en 12 dólares en 12 dólares y esos también son sueltos de la parte de abajo tienen estos otros que me gustaron para mi nena pero la verdad no los quiso ya que se los enseñe salen a 14 dólares y son así son de la night before christmas aquí tienen unos de mickey mouse igual sueltos de la parte de abajo yo tengo una camisa que dice antisocial y aquí están los pantalones que le van 12 dólares por esto y luego estos que dicen california en sólo 13 dólares pero vean cómo son de la parte de abajo tienen los suetercitos en tamaño mediano de los cranberries en 18 dólares tienen gorrito y estos tienen bolsitas miren los gatitos será que le van al pantalón citó que miramos de gatitos también este sale a 15 dólares y dice california pero no tiene gorrito este viene con sus calcetas incluido aquí sale a 15 dólares es así otro igual santa mónica en color gris es súper largo 15 dólares también y este va a estar súper caliente de la parte de adentro se siente hasta grosecito por 13 dólares tiene gorrito y bolsitas también miren estos vienen con la jetón incluidas está todo mal colgado 10 dólares por él es así está mejor cuando está bien colgadito el sutercito que me encantó y luego tienen este spider-man como pueden ver va a colgar de los hombros en color rosa y éste es de 15 dólares estos creo que ya se los enseñé el otro día verdad 11 dólares miren ya ando en la sección de suéter de mujer tienen estos de la marca chameja peter no están nada gruesos este es en tamaño mediano y sale a 25 dólares nada de gruesos 25 dólares este de la marca oliver un levis en 25 dólares también este es negro negro y sale a 20 dólares de la marca calligraphy misma marca por 22 dolaritos este es largo y sale a 26 89 madison en 13 dólares y éste tiene el cuello alto marca madison en 10 dólares dice que suéter pero no tiene manga larga un chiqui en white este me sigue gustando saben porque porque tiene el chiqui no hay súper pequeñito es también súper negro que nada más que mi cámara igual lo hace mirar gris 20 dólares es lo que están pidiendo por él y estos creo que se los mostré en otro vídeo de la marca en coin las mangas son así y es de 25 dólares las carlet en 15 dólares uy este color me encanta 15 también más bien es 16 miren este cómo tiene la manga es así y sale a 17 de la marca industry 17 dólares y este no va a ser largo cuatercito de manga corta de la marca calvin en 25 el otro día les enseñó unos así de la marca aquí es 25 dólares pero eran en color rojo aquí tienen el color negro y es así el nombrecito solamente lo tiene aquí y todo alrededor del gorrito bolsitas y harí otro de la marca 10 en color gris y negro 25 dólares por él bueno bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós y 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